en común tendrán. Eso que tienen de común, todas las religiones que son plurales por su oposición, eso que tienen de común, que es la unidad, es la revelación de Cristo. Y por eso, si todas tienen algo en común, Cristo habló en el corazón del maometismo, siete siglos antes de Mahoma, y habló en el corazón del judaísmo, mil doscientos años después de Moisés, y habló en el corazón del cristianismo, el cual se ha entendido mal, y ha venido a ser colocado al lado de otras religiones, y habló en el corazón del budismo. Es decir, que un budista, si se mira bien, como ha pasado tantas veces, siente dentro de sí las palabras de Jesús. Y un judío, si se mira bien, siente dentro de sí las palabras y la vida de Jesús. Y el maometano, si se mira bien, siente dentro de sí las palabras de Jesús. Y el cristiano, si se mira bien, también siente dentro de sí las palabras de Jesús. Pero el cristiano no puede sentir dentro de sí las palabras de Jesús cuando dice, pero estas palabras que yo siento dentro de mí, el cochino musulmán no las siente. Si el cristiano dice eso, ya no es cristiano, porque el cochino musulmán también las siente, y a veces más nítidas que tú. Ni el arrogante judío las siente, también las siente. Ven cómo el cristiano, que lo es de verdad, siente no que es una religión más, sino que es la religión, es el lugar de encuentro. Pero sin embargo, no hemos podido evitar a lo largo de dos mil años que la experiencia de Dios que tuvo Cristo, y que nos pasó a nosotros a lo largo de dos mil años, y en muchas ocasiones, como actualmente, haya sentado su tenderete, como los tenderetes en Lourdes, por ejemplo, de venta. ¿De venta de qué? No de candelas o de velas, ¿eh? De venta de salvación. Tú quédate aquí, no pienses. Tú dame un impuesto y vete a misa los domingos, y sin esfuerzo vas a llegar hasta Dios. Esta es la prostitución del cristianismo. Esto jamás será. Cristo jamás dijo, si tú quieres llegar hasta Dios, siéntate que... No. Si quieres ser perfecto, ven detrás de mí. Aquí en los dos, el Tao. Empieza a caminar. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Cuanto más cerca de Dios estés, más ganas tendrás de estar con Él, más le buscarás. Cuanto más lejos de Dios estés, menos ganas tienes de Él, menos le buscarás. Y si un día no le buscas ya, porque crees que le tienes, es que lo has perdido de vista. Dios está en nosotros como una sed insaciable, como una inmensa búsqueda. Por eso los hombres que sin saberlo buscan a Dios, son de Cristo. Y por eso los hombres que sin saberlo o sabiéndolo, no buscan a Dios, no son de Cristo, aunque estén bautizados, y aunque reciban sacramentos, y aunque enseñen teología. Qué curioso, ¿verdad? Lo del cristianismo no coincide con ninguna enseñanza teológica, sí con unas enseñanzas de Cristo, ni con ninguna práxis religiosa. Uno puede estar encerrado en una jaula toda la vida, como tantos prisioneros, sin recibir un sacramento en 60 años, ni ver una misa en 60 años, y ser profundamente cristiano y salvarse. Eso no lo hemos entendido. Sin ir a misa jamás se puede ser perfecto cristiano. Y yendo a misa cada día, se puede ser un mal cristiano. ¿En qué coinciden las cosas? Estas coinciden en este camino y en el encuentro con Dios. Está claro, como diría en la segunda parte, que si todo este lío se entiende bien, un cristiano o un musulmán, un hombre honrado, no puede caminar hacia Dios sin que Dios entre torrencialmente, como decía, dentro de él, que es lo del curso de este año. Terminemos pues esta primera parte, pero terminémosla positivamente. Lo de criticar las religiones no es un placer. Esto es muy fácil. Es muy fácil. Desde la Reforma Protestante, hace 500 años, ha sido muy fácil entre los católicos no atacar a los protestantes. Esto no es fácil, porque saben mucha teología. Los protestantes son cristianos igual que nosotros o más. Esto ya depende de cada uno. Pero sí ha estado de moda entre los católicos fabricarse, como decía nuestra Ortega, fabricarse el hereje a la medida. Yo te pongo aquí delante un protestante y te lo describo. Enemigo del papado. Amigo, enemigo del celibato, lo cual quiere decir amigo de francachelas. Amigo de dinero. Te lo pongo delante y ahora empiezo la crítica. Pam, pam, y te lo desmonto. Hijo, ¿cómo habla? Hombre, si yo me he fabricado y le deje a mi medida, te lo desmonto. Si yo sé dónde tenéis los tornillos y todas las flojeras, te lo desmonto. Ya está. Eso no tiene mérito. Criticar, como he hecho yo esta mañana, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Pero es indispensable a veces. No nos hemos atrevido y esto nos está doliendo mucho. No hay placer de criticar. Ninguno. Hay placer de decir todo esto puede ser absolutamente falso. Todo esto puede ser el enemigo número uno con quien topa Jesucristo hoy en día. Eso es lo que estoy diciendo. Y esto es lo que debe saber un cristiano. Porque si no, el curso no puede continuar. Mientras hagamos de la religión un refugio en el cual nos encontremos seguros. Primero. Segundo. En el cual nos encontremos tan seguros que podemos anatematizar a los enemigos. Ya está la palabra. Ahora, en religiones se puede ser enemigos. ¿Puede un cristiano ser enemigo de un musulmán? En cuanto son paganos, sí. En cuanto son creyentes, no. ¿Se acuerdan de la figura? Terminemos. Esto es lo positivo justamente. Del año pasado. Si en vez de pintar el encuentro en forma de opuestos lo ponemos en forma de círculo todavía es más fácil de ver. Esto es la religión. Y este es el encuentro del hombre con Dios. Pero luego de este encuentro ha venido un grupo diciendo encontrar a Dios es esto y salen los budistas. Ha venido otro grupo y ha dicho encontrar a Dios que se hace aquí en el centro de la circunferencia encontrar a Dios pues es esto y sale el judío. Otro grupo, encontrar a Dios es esto y sale el sintoísta. Encontrar a Dios es esto y sale el musulmán. Y encontrar a Dios es esto y sale el cristiano. Y hoy, pero noten bien la figura, hoy cuando el hombre que soy yo se pasea por la superficie de la circunferencia va y dice anda, los sintoístas, una religión. Sigue caminando. Los musulmanes, otra religión. Claro. Entonces, fíjate qué distancia hay. Pues fíjate, mira qué distancia hay del sintoísta al musulmán. Pues ponle kilómetros. A este círculo, diez kilómetros de distancia. ¿Ves cómo se separan? Sigo caminando y me encuentro por aquí los cristianos. Digo, hoy qué lejos están los cristianos de los musulmanes. Claro, diez kilómetros más. Sigo por aquí, el hombrecito caminando. Estos son los budistas. Pues estos sí que son diferentes. Diez kilómetros más. Sigo caminando. Son los judíos. Diez kilómetros más. Sigo caminando. Estoy en el punto de partida. Otro de los sintoístas. Muy bien. Mientras yo me paseo por la superficie de la religión, las religiones son diferentes y opuestas. Y entonces salen las religiones en cuanto se alejan del centro que es la religión. Esta es la religión. Las religiones son posibles en cuanto se alejan del centro de la experiencia del hombre con Dios. Este punto, centro de la circunferencia, es este punto de partida de nuestra conferencia. Si esto es así, si las religiones de la tierra son diferentes y opuestas, es decir, hay tanta distancia de una a otra. Son diferentes y enemigas. En la superficie está claro que cuanto más el sintoísta diga y ser sintoísta es esto y va precisando, te hace su kiosco. Y el musulmán, y ser musulmán significa y te hace su kiosco. Y ser cristiano significa, cuanto más una religión en la superficie se afirme, más se diferencia de las demás. Aquí en el cristianismo se diferencia tanto el cristianismo de los demás que los cristianos están seguros que las diferencias son tales que todas estas son falsas y esta es verdadera. Fíjense, si hay diferencias, entonces ya es contraposición. Nosotros tenemos la razón, los demás tienen la mentira. Nosotros somos la verdadera religión, lo demás son falsas religiones. Y cuanto más se afirma la religión, más se niegan las demás. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.